En 1,1, cuando uno observa la serie histórica de este año, o sea, desde enero hasta agosto, ver los índices correspondientes, concluye que el promedio entre enero y agosto es 1,2. Esto es importante, estamos en un rango de 1,2 moviéndonos en el índice mensual. Si esto permaneciera así, indudablemente que al cierre del ejercicio fiscal vamos a estar muy por debajo, o pudiésemos estar, mejor dicho, muy por debajo de la meta inflacionaria fijada en el presupuesto nacional, que como ustedes saben, vamos a recordarle, está entre 20 y 22%. La inflación acumulada hasta el mes de agosto, acumulada significa la medición desde enero hasta agosto, o sea, enero, febrero, marzo, hasta agosto, los ocho primeros meses de este año. La inflación acumulada en este caso queda en 9,8%, todavía no hemos llegado al 10%. Y si uno lo compara con agosto, la acumulada de agosto del año 2011, tiene 8,8 puntos menos con respecto a este año, al año anterior. Esto es importante. Si uno ve, bueno, que es casi la mitad, ¿no?, la reducción. El INPS es de variación anualizada, es decir, se mide de agosto a agosto. Cuando uno se aproxima a diciembre, ambas coinciden, ¿no?, la acumulada con la anualizada. Son esos parámetros, está la mensual, la acumulada y ahora vamos a ver la anualizada. Veníamos de una inflación anualizada de 27,6 cuando empieza el ejercicio fiscal del año 2012. Pasamos a 26, pasamos a 25, luego a 23, 22, 21, ahí no estamos acercando la meta presupuestaria, se rompió la barrera del 20, pasamos a 19,4 y en este momento la anualizada está en 18,1% al medio agosto. Gracias. Gracias.